Muchísimas gracias, Daniel, por esta invitación y gracias a todas y a todas las colegas que nos acompañan y a ustedes por estar aquí. Fue una semana como muy intensa también en Buenos Aires que venimos en las jornadas nuestras con una colega muy querida, Rosa Campo Alegre, con la cual lanzamos la convocatoria de la primera escuela de estudiantes astro-dependientes a través de CLACSO que va a tener lugar del 9 al 13 de octubre en La Habana, en Cuba, a propósito de la celebración de los 50 años de CLACSO y los 50 años de la desaparición física del CHE. Entonces estábamos justo, coincidieron las semanas trabajando mucho en esa propuesta y lamentablemente mañana tengo que estar muy temprano porque ya se va al fin del día. Si no, con gusto, me hubiese querido quedar hasta mañana todo el día, así que les pido mis disculpas y espero que al menos este encuentro nos permita continuar. La propuesta que nos había hecho Lilian era un poco como sintetizar y discutir cuáles eran las posiciones dentro del pluralismo, sino feministas que hoy nos conciben y tiene que ver mucho, en mi caso en particular con una trayectoria que viene de hace muchos años, que empieza, se promueve desde lo que es la sociología rural y lo que ha sido mi trabajo con comunidades campesinas e indígenas en la Argentina y también en Brasil. Y a partir de allí encontrarme con algunas, por supuesto, epistemologías pseudociéntricas que en ese momento no estaban tan en crisis, estoy refiriéndome más hacia los años 90, cuando empiezan a cuestionarse fundamentalmente las perspectivas pseudociéntricas y empiezan a concluir muchas de aquellas trayectorias que provienen de lo que se conocía como el tercer mundo, hoy se conoce como sub, sub sur o sub global. Y desde ese lugar empecé a hacer un trabajo que por supuesto no fue individual, sino que siempre es un trabajo colectivo, fuertemente impactada, como sabemos, cuando trabajamos con mujeres campesinas, mujeres indígenas, que la teoría feminista, ¿no?, de corte más liberal y urbanocéntrico hace mucho ruido, ¿no?, con aquellas mujeres con las escuelas dialogamos. Entonces, esos primeros como incipientes pasos, cuando era muy pobrecita, sobre todo en la provincia de Tucumán, dialogando con mujeres campesinas, y luego, más tarde, con poblaciones indígenas, me hizo dar cuenta de que había un camino para ser y que realmente el feminismo, tal como lo conocíamos en las urbes, en Buenos Aires mismo, con un marcado aporte neocentrismo, iba a ser muy difícil apelar a una construcción feminista si uno no ponía, al menos en duda, todo lo que se venía trabajando, ¿no? Entonces, un poco como para permitir pensar cuál es esa genealogía que hoy conocemos como feminismo descoloniales o feminismo postcoloniales, feminismo descoloniales, ¿no?, un poco para ubicarnos en esa discusión, quería mínimamente que ustedes conocieran cuál era el campo del cual yo provenía. Dediqué muchos años a los conflictos por la tierra, ¿no?, en comunidades campesinas e indígenas, y siempre con mucho trabajo con las mujeres, ¿no? Y ese camino que me enseñó a volver a leer algunos clásicos, ¿no?, de las literaturas, de las disciplinas sociales, me encontró con el grupo activo subalternos de la India, muy tempranamente, mucho antes que ayer que Spieber se hiciera famosa, veníamos leyendo las contribuciones del grupo activo subalternos que era muy vinculada, ¿no?, a todas las discusiones de América Latina sobre colonialismo interno, ¿sí?, sobre las teorías que en los años cincuenta y sesenta van a trascender y de hecho también viene, proviene de esa genealogía la gran contribución que hace Aníbal Quijano, el sociólogo peruano, que ha sido el mentor de este concepto que hoy utilizamos como colonialidad de género cuando él va en el año 1999, en 1991, perdón, a producir un texto, que es un texto que es uno de los más citados, ¿no?, que sale en el ruido de Claxo, que es compilado por el Eduardo Alcantar, ¿no? Entonces, digo, ahí se veía cómo las discusiones que América Latina mantenía desde la campesinización, descampesinización, y todo lo que ha sido la discusión sobre el sujeto histórico, del proletariado y la discusión sobre el campesinado como una clase inubicable en un esquema de clases, una clase incómoda, como va a decir esa gran obra del Teodoro Shani, desde allí empezamos como a tratar de trabajar por otras epistemes, es decir, en una búsqueda que no sabíamos dónde nos iba a convocar, pero en una búsqueda que termina ahora conociéndose cómo esta conversación sur-sur. Esto, ¿por qué? Porque en realidad cuando uno viene produciendo conversaciones y estimula esas conversaciones, uno empieza a darse cuenta de cuán próximo se está a América Latina, a África y a Asia, qué es lo que nos hacen para el ser que estemos, ¿no? Porque posiblemente, y esto es cierto, como dice aquel famoso libro de Deepesh Chakrabart, uno de los integrantes del Grupo Estudios Subalternos de la India, Europa siempre se posicionó como el centro de esa historia y en ese gran libro que él llama Provincializar Europa, el gesto es justamente ubicar a Europa en el lugar que le corresponde, ¿no? Esto confluencia también con muchas perspectivas que vienen a pensar entonces cuál es la posición que asumen las mujeres de ese tercer mundo, ahora llamado sur o sur global o sur-sur, cuando son invocadas, por cierto, feminismo hegemónico que apela a una retórica salvacionista, eso es lo menos desde donde yo me ubico y a lo que yo me posiciono, ¿sí? Que propone esa lectura de las mujeres sumisas, pasivas, sin posibilidad de agencia, ¿no? Entonces ahí es cuando se habilitan muchas y muchas lecturas que realmente necesitaríamos muchísimo tiempo, ¿sí? Muchísimos seminarios de discusión teórica, de charlas, de conversaciones, de cómo se hace ese encuentro entre América Latina y el Grupo Estudios Subalternos en un gran libro, una gran obra que es la de Silvia Rivera Cusicanqui. Silvia Rivera, que es una reconocida socióloga de Bolivia, ¿sí? Va a traducir, va a ser una de las primeras traducciones que aparecen en los años 90, muy al comienzo, que se llama Debates Postcoloniales, ¿sí? Junto con Rosana Barregal. Y Silvia ahí lo que ha dicho era que por primera vez este intento de ensayar una traducción, ¿sí? Sin la mediación del norte, era como el gesto que iba a inaugurar esto también que cada vez toma más fuerza, ¿no? Allí, en ese gran libro, se han traducido muchos de los textos que ese grupo había producido y que sin embargo no sabía o no conocía o al menos no están citados todas las discusiones latinoamericanas que son hasta incluso primarias, es decir, originarias, ¿no? Antecedentes a este grupo asiático que protagonizaba las luchas contra el imperialismo británico, ¿no? Luego ha pasado, bueno, mucha huevo en el puente, mucha discusión acerca de la moda, de los estudios postcoloniales, de los feminismos postcoloniales, ¿no? Se empiezan a leer los textos de Spiva, que fue en su alterno hablar, que es un texto clásico para los años 80, fines de los 80, ya iniciando los 90, y aparece una teórica feminista muy importante que es Chanda Tapada Mohanty, en ese aquel artículo muy reconocido que se llama Bajo los ojos de Occidente, ¿no? Y que luego nuestra querida colega Rosalba Hernández incluye en ese gran libro que se llama Descolonizando el feminismo en América Latina, ¿no? Entonces, ahí nuevamente lo que aparece fuertemente es el propósito que toma la perspectiva feminista latinoamericana de cómo se conversa con otras contribuciones tan importantes como las que estaban saliendo en aquellos momentos en el norte, ¿no? En realidad, por feministas provenientes de la India, pero que tenían su lugar, su ubicación en las universidades del primer mundo, ¿no? Y ahí también sucede algo bastante importante, que es cómo desde lo que se ha llamado la emergencia de ese paradigma, giro de colonial o programa modernidad-colonialidad, aparece en las contribuciones de María Lugones, ¿no? Y la discusión sobre y con Rita Segato acerca de, por ejemplo, la categoría de género como una categoría de la modernidad o también de la preexistencia, ¿sí? De la colonialidad de género previa a lo que ha sucedido con la conquista, ¿no? Y aquí aparece uno de los puntales de ese debate que se va a dirimir en términos de qué sucede, ¿no? Cuando España efemísticamente coloniza América, ¿no? Y cómo eso impacta en el concepto y la creación de un concepto que es el de colonialidad de género. ¿Qué se discute aquí? Y esto creo que es lo que a mí me interesaba como traer más, haciendo como esta breve genealogía a la mesa. ¿Qué se discute? Se discute si el género como una categoría moderna estaba presente o ausente, ¿no? En los dispositivos de la conquista que traía el colonizador, o sea, no sólo a través de las tecnologías del poder sino del saber, como diría Foucault, y a través fundamentalmente de la iglesia, es decir, del dogma, ¿no? Y aquí hay una, aparece y emerge una contribución, vos decime cómo ustedes tienen que corregir un poco, de un gran filósofo peruano que ha desaparecido y lamentablemente Giuseppe Campuzano para la discusión acerca de cómo esa colonia que conquista, ¿no? En la Europa era una colonia mestiza. Y esos cuerpos justamente no eran los cuerpos heteronormativos, ¿no? Que impone justamente esa colonización, ¿no? Y ahí lo que hay es un gran libro que yo recomiendo que puedan leer incluso sus entrevistas en YouTube, que se llama Museo Travesti del Perú y que toma justamente de aquellas grandes contribuciones que hace Aníbal Quijano con esa categoría de colonialidad del poder, la posibilidad de hacer una relectura, ¿sí? De la narrativa nacionalista peruana en un clivaje que tiene que ver con las corporalidades. Es decir, en América no había sino una colonia mestiza y justamente lo que hace Campuzano es tratar de relevar a través de varias intelecturas de género, por ejemplo, desde los archivos históricos, desde el tejido andino y desde otros documentos y también por supuesto de lo que es, si alguien por supuesto habrá viajado a Lima y habrá visto el museo erótico indígena, podrá revisar allí las posiciones que asumen esas sexualidades en ese mundo que fue el mundo de las culturas mochicas, de los pueblos mochicas previo a los incas, ¿no? Entonces lo que hace Campuzano es realmente de un valor encomiable porque lo que logra es encontrar en un documento histórico es la primera detención y el primer castigo ejemplificador que se hace a Francisco Pró Francisco Pró que en ese momento estaba vestiendo como si fuera un velo con un pañuelo en la cabeza se desviste y en el momento en que se desviste va a ser tomado, ¿no? Cautivo de ese sistema colonial moderno, ¿sí? Y va a ser paseado por la plaza pública, ¿sí? Muy tempranamente, esto es en el siglo XVII, XVIII, que él encuentra como las primeras, ¿no? Los primeros gestos que inauguran esto que Giuseppe Campuzano llama, ¿sí? Este pachacuti travesti, ¿no? Es decir, cómo ese pachacuti travesti es propia de nuestra América Latina, pero fue capturado por lo que Segato, Rita Segato, otra gran maestra, lo que ella llama la hiperinflación de los patriarcados o lo que Julieta Paredes también desde el feminismo comunitario va a llamar el entronque patriarcal. Es decir, cómo lo que hace el proceso dramático que vive América con el genocidio indígena y con lo que representa la trata de cuerpos libres vueltos esclavos en América es justamente si se quiere capturar esas corporalidades y volverlas normativas, ¿no? Estas investigaciones son maravillosas, ¿por qué? Porque nos empiezan a dejar como un legado no solo los textos históricos, sino también lo que el propio Giuseppe Campuzano encuentra a partir de las lecturas arqueológicas que hacen una arqueóloga sobre los tejidos andinos y que habilita a pensar en que esos cuerpos eran cuerpos que podían transitar, ¿no? Es decir, aquí lo que se derriba es el binarismo propio de un mundo moderno donde solo quepa en ese mundo moderno el uno, ¿sí? Como la única posibilidad de la existencia. Y lo que se encuentra justamente en estas lecturas es que ese mundo era un mundo por el cual había un tránsito, si se quiere, entre distintas identidades, ¿no? Y esto impacta notablemente justamente en la posibilidad que desde la estética, grandes colectivas como las yeguas del apocalipsis en Chile, ¿no? Pedro Le Mebel y sus grandes narrativas puedan comenzar a dar cuenta de que esos estados-nación que reproducen, ¿no? La lógica colonialista, ¿sí? De los imperios, vienen a inscribir con su sangre a fuego y su gran tragedia en la historia, ¿sí? Hay ciertas incrustaciones, como dice él, ciertas incrustaciones que han puesto un velo sobre las cuestiones que hacen a lo que hoy, no hoy, sino más bien hace unos años, veríamos hoy qué está pasando ahora, digo, se intenta dar, ¿no? Los estados intentan reparar lo que esos 500 y más años de colonización ha capturado, ha quitado, ha excluido, ¿no? Entonces, lo que abren e inauguran estos debates desde los feminismos descoloniales es la posibilidad entonces de construir saberes, saberes que se constituyen y se construyen conjuntamente con las comunidades, ¿no? Y esto es una de las grandes improntas que también nos permiten ver cómo son las propias comunidades indígenas, por ejemplo, las que tienen una gran censura sobre aquellas corporalidades que no son heteronormativas. Es decir, cuánto, por ejemplo, hay acerca de las violencias sobre y contra los cuerpos feminizados, ¿no? Con la bestialidad que la estamos viendo hoy, cuánto de ello hay en esa imposibilidad de haber descolonizado también los ordenamientos jurídicos, ¿no? De los pueblos indígenas, ¿no? Y es un dato contundente, por ejemplo, que hoy se ha visto Bolivia, uno de los países que tenga las tasas de feminicidios y violencias contra las mujeres más altas, ¿no? De América Latina. Entonces, aquí también esto es importante porque implica hacer una reflexión muy profunda acerca de cuáles son las posibilidades que tenemos para los desafíos que nos convoca nuestro movimiento ya mundial, que es el Ni Una Menos y el Paro Mundial de Mujeres, ¿no? Digo, cómo desde estas producciones de saberes nos permite entonces hablar de cuerpos, territorios, muy ligados también, por supuesto, a cómo el capitalismo extractivista hoy irrumpe fuertemente en los territorios, ¿no? extirpando de ellos todas las energías, todo lo que da... Tres minutos. Tres minutos. La tierra. Y cómo se hace una analogía desde el feminismo descoloniales entre ese capitalismo extractivista hacia las corporalidades que están siendo matadas, como las mujeres, como las trans, estamos siendo asesinadas. Esa es la gran apelación que tienen nuestros movimientos y cómo eso nos conduce también a pensar cuáles son las intersecciones entre capitalismo, racismo y sexismo y capitalismo extractivista que nos convocan a una discusión muy importante sobre qué implicancias tienen que los guiones fundamentalistas que estamos viviendo hoy con el cierre y la clausura de la agenda multicultural, no en términos, por supuesto, de unos años 90, no racistas, no estoy diciendo eso, pero sí cómo la nueva agenda multiculturalista de algún modo empieza, y ya lo vemos con Ramp, con Temer, con Macri y con los distintos legados que están queriendo introducir en nuestras regiones cómo pretenden y están empezando a quitar aquellos derechos que se han conquistado y se han logrado con mucho poniendo, por supuesto, el cuerpo. Entonces, si de algún modo me interesa también discutir cómo esos cuerpos femeninos se vuelven los guiones de los fundamentalismos culturales, es decir, cómo en los cuerpos feminizados se inscriben hoy los guiones globales de los fundamentalismos culturales y del capitalismo extractivista que nos mantiene en vilo y que obviamente encuentra su resistencia en la gran movilización que es el Ni Una Más en México y que delegó todo hacia América Latina, hacia abajo, el Ni Una Menos y el Paro Mundial de Mujeres. Yo lo dejaré aquí para poder comasar. Gracias. Desde ya te tomo la palabra para el año próximo, la jornada próxima, que me venís clientela. Y hacemos unos debates, ¿no? Muy bien. Bueno, le paso la palabra a Claudia Corol. Seguramente muchas y muchos de ustedes la conocen. Le hemos puesto feminismo popular en esta idea de los nombres del feminismo que son muchos, cada vez más. Bueno, Claudia es de Argentina, de Pañuelos en Rebeldía y de millones de otras cosas y está en articulaciones diversas en América Latina de las cuales ella seguramente nos va a hablar ahora. Gracias, Claudia, por haber venido a estar acá. ¿Puedo hacer? Sí, por favor. Gracias, señora. ¿Estás? Me paro nomás que para ver ahí. Bueno, primero agradecer muchísimo la invitación porque uno de los temas que realmente nos interesa es poder dialogar, poder hablar, poder encontrarnos, poder pensarnos y poder hacerlo juntas. Y sé que las compañeras vienen hace años ya haciendo invitaciones a pensar y a pensar juntas. Entonces, también es una alegría encontrarme con las compañeras que están en la mesa, con todas, con las que nos conocemos y con quienes no nos conocemos todavía. Estaba un poco así como asustada para venir porque yo le digo, es que me pusieron en un apriete cuando me dicen, vamos a hablar de las teorías del feminismo popular. Y yo le digo, ay, ahora qué digo, ¿no? Porque realmente, sí. Porque en verdad, miren, ese es su propaganda. Son las primeras producciones que para las otras son teóricas que venimos haciendo desde la educación popular de manera colectiva en un formato de talleres feministas y que dialogan y recuperan y aprenden del feminismo materialista, del feminismo decolonial, del ecofeminismo, de todas las experiencias que vamos conociendo porque en realidad es lo que llamamos feminismo popular. Son espacios que nos reconocemos en una identidad de activismo que empieza a ser pensada en términos teóricos pero que no confronta sino que dialoga con distintas modalidades de los feminismos. Y una de las cosas que pensaba es que a pesar de que lo planteamos acá hay algunas imágenes para ilustrar que a pesar de la ofensiva conservadora que estamos viviendo en este momento que está arrasando las conquistas de los pueblos hoy estoy acá y estoy con la cabeza en la plaza de Mayo en Buenos Aires donde están nuestras compañeras y nuestros compañeros movilizados porque acaban de reprimir a los trabajadores y trabajadoras que son muchas trabajadoras del tóxico y bueno, estaban en la plaza de Mayo pero bueno, lo de hoy es una historia que tenemos todos los días ¿no? Entonces hay un arrasamiento de las conquistas hay una irrupción en las políticas de a pesar de eso de las colectivas de acción feminista es decir, a pesar de la ofensiva conservadora si hay un movimiento que está de pie es el feminismo si hay un movimiento que está movilizado es el feminismo si hay un movimiento que no renuncia a la idea de revolución es el feminismo y no renuncia no porque somos así como obcecadas de la... bueno, también somos pero no renunciamos porque sabemos que es la única posibilidad de seguir luchando por nuestros cuerpos por nuestras vidas por la vida de nuestros pueblos de nuestras comunidades de los territorios en los que estamos entonces por eso no renunciamos porque lo que la... en esta confrontación entre políticas de muerte del patriarcado capitalista colonial y las políticas de vida que estamos tratando de llevar adelante la única manera de profundizar un camino de vida creemos que es profundizar nuestras revoluciones y entonces nos fuimos juntando en este andar tumultuoso de esos feminismos que se movilizan feminismos indígenas campesinos barriales trabajadoras de doble triple jornada y yo creo que ya hay de cuádruple también ¿no? porque cuando nos empiezan a hacer las jornadas en los talleres además de las jornadas conocidas está y la jornada del activismo y la jornada ¿no? no es solo la doble jornada que conocíamos o la triple jornada que teníamos feminismos comunitarios legros feminismos feminismos negros feminismos de sujetas no sujetadas que vamos respondiendo colectivamente a los desafíos de la sobrevivencia y acá una clave de cómo nacieron estos feminismos que llamamos populares algún día se sabrá si somos o no muchas de nuestras organizaciones al menos en Argentina se reconocieron a partir de los años 90 del crecimiento del movimiento piquetero donde como se se produjo una feminización de la pobreza por el avance de las políticas neoliberales hubo también una feminización de la resistencia y en ese contexto nacen muchos de los movimientos piqueteros que se abocan a tareas de sobrevivencia olla popular comedor popular huerta comunitaria había que comer y dar de comer a los hijos e hijas y a los maridos si había o a las parejas que hubiera si es que había pero en un contexto de mucha crisis había que resolver la sobrevivencia y las mujeres algunas de ellas nos dirán y retrocedimos a tareas de cuidado en los términos clásicos del feminismo pero nos fortalecimos también en el marco de asumir esas tareas diciendo bueno si estamos asumiendo las dimensiones de la sobrevivencia pero queremos tener un lugar en la creación de políticas en todos los sentidos entonces en el marco de las organizaciones de las que cada una estaba participando empiezan a surgir los grupos de mujeres las comisiones de género bueno hay distintas formas de autoorganización hay un momento emblemático que es la asamblea en el puente Pueyrredón que el puente Pueyrredón después se es conocido por la masacre pero que después todos los años cuando se hace se vuelve a subir al puente la asamblea de mujeres se reúne ahí y discute no solo como sobrevivimos sino como vivimos bien como nos organizamos y como nos organizamos y esta es una de las particularidades muchas veces en el marco de movimientos que son mixtos es decir porque son mujeres que se fueron o nos fuimos organizando como parte de otras construcciones eso en el caso de muchas de las que nos por lo menos del recorrido que hicimos muchas de las compañeras otras compañeras se venían organizando en el marco del movimiento campesino otras se venían organizando en sus comunidades comunidades de pueblos originarios en el sur en distintos lugares y empezamos a darnos cuenta y no solo en diálogo entre nosotras sino también en diálogo con compañías de Latinoamérica o de la Via Yala y por eso nos juntamos también de la Via Yala que había una serie de situaciones que tienen que ver con los cuerpos y las vidas de las mujeres que eran comunes y que nos estaban sucediendo en distintos en cualquiera de las organizaciones que participaran entonces vamos a pasar un poco más después revolvemos quiero contarles ahí un momento que fue muy clave para nosotras ustedes conocerán habrán oído hablar de Berta Cáceres Berta una compañera líder del COPIN del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras una luchadora por los territorios por la defensa de los ríos de los bienes comunes bueno en particular hubo una batalla muy conocida que fue la defensa del río Hualcar que frente a las posibilidades para evitar que fuera represado pero Berta era una feminista Berta era una revolucionaria integral Berta era una hermana que podía hablar de la lucha contra el militarismo de la de la defensa del río de la espiritualidad del pueblo Lenka de la lucha de las mujeres en Kurdistán y en esos diálogos también fui identificando como el patriarcado atravesaba las organizaciones como la de ella y entonces una vez que venía iba a volver para Buenos Aires los dos hijos dos de los cuatro hijos de Berta estaban en Buenos Aires porque habían tenido ya que salir por razones de persecución y ella venía golpeada pero golpeada de la lucha y como decían éramos mis amigas me decían golpeada también de lo que vivía cotidianamente adentro de su organización en la lucha antipatriarcal que estaban intentando dar dentro de su organización y de su familia entonces un día es más duro la de luchar contra el patriarcado en la familia y en la en la organización que enfrentarme con los militares y los paramilitares que nos están persiguiendo por lo menos nos desgasta más y nosotros esto ya lo veníamos escuchando en distintos lugares y entonces hicimos una reunión con ella de todas estas compañías que les contaba que estábamos como buscando caminos de organización en distintos movimientos le hicimos decir vamos a usamos una palabra que nos gusta mucho vamos a acuerparnos vamos a escucharnos vamos a abrazarnos vamos a ver qué es lo que nos pasa bueno y aparte de diciéndole mira Berta acá hay un espacio para que hables para que puedas compartir lo que te está pasando y ella habló y después que habló y que compartió las dificultades concretas que estaban viviendo todas empezaron a decir ah pero en mi movimiento pasa lo mismo y otra en mi movimiento también nos pasa eso con los compañeros en mi movimiento también nos pasa eso con los hombres nuevos en mi casa me pasa lo mismo y entonces bueno a partir de eso fue que empezamos un proceso de formación común colectiva de esto que comentaba de los talleres de educación popular donde siempre lo fuimos haciendo en diálogo con compañías latinoamericanas creamos la escuela de derechos de los pueblos de la Via Yala que ahora lleva el nombre de Berta Cáceres porque fue una marca muy fuerte en nuestra construcción y también hicimos una articulación de feministas de la Via Yala ¿por qué traigo lo de Berta con tanta fuerza? y lo trato de plantear porque una de las cuestiones que bueno que nos atraviesa muchas veces cuando veníamos de debates feministas es con esas hermanas compañeras que dando una lucha concreta contra el patriarcado les cuesta a veces o no quieren asumir la identidad de feministas porque sienten que esa identidad está cuestionada dentro de sus comunidades o porque creen que el feminismo es un feminismo blanco académico etcétera 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 y entonces por ejemplo en el COPIN que es la organización de Berta hicieron cosas increíbles en términos de lucha antipatriarcal como por ejemplo como la Corte Popular de Mujeres donde entre ellas se organizaban un tribunal y donde llegaban las compañeras de cualquier comunidad a decir las violencias que sufrían y la violencia podía ser una violencia en la familia pero también era el ejército que le entraba los paramilitares los sicarios una violencia contra el río por eso yo digo a veces que cuando nosotras estamos y eso será ecofeminismo y sí también es pero también es el feminismo comunitario también es el feminismo materialista que está mirando como hay una base material de opresiones en el sistema capitalista colonial racista imperialista ¿no? bueno yo decía Berta que hicieron todas esas cosas que hicieron en la Corte Popular de Mujeres por ejemplo no había una sentencia que se aplicara como justicia indígena por ejemplo que hay otros movimientos que sí lo tienen el castigo para decir así si había un caso de abuso de maltrato de violencia en la comunidad era que todo el el proceso de denuncia se hacía en un lugar que era donde funcionaba la Corte Popular de Mujeres pero se transmitía todo a través de las radios comunitarias del Cotí entonces era la condena social ¿no? bueno esa es una experiencia y así teníamos muchas sin embargo experiencias que uno puede decir son construcciones desde la práctica nosotros decimos si son construcciones de la práctica del Tribunal Popular de Mujeres las casas de sanación las experiencias de sanación que están haciendo las hermanas guatemaltecas experiencias de sanación que tienen que ver con el cuidado de los cuerpos que han sido atravesados por el terrorismo de Estado por la guerra en Guatemala y ahora por la lucha contra los mecanismos de saqueo y de destrucción de lucha contra la minería pero son experiencias las que nacen saberes de las que se construyen saberes en las que se crean saberes y este es un poco lo que también traía es decir son saberes que se van creando construyendo rehaciendo en prácticas sociales que dialogan por supuesto con otros saberes que dialogan con otras cosmovisiones dialogan con otras experiencias pero tienen un mecanismo propio de creación que se reconoce en su práctica en su praxis que muchas veces le costó el diálogo con la experiencia académica y que además interpela las formas de legitimación de la academia de los saberes existentes es decir porque recupere y reconoce que a lo largo de los siglos muchos de esos saberes fueron sistemáticamente desconocidos por la academia pero a la vez fueron apropiados por las empresas entonces hay una crítica al saber occidental al saber eurocéntrico al saber académico que también nace de esas experiencias y que yo no lo quiero poner en términos de contraposición con las compañeras que están luchando dentro de la academia no es eso es porque aparte las compañeras que están tanto debates dentro de la academia y sobre todo debates feministas que no es fácil digamos tienen un gran esfuerzo hacen un gran esfuerzo por abrir espacios en un campo que está minado para las mujeres y para los feministas entonces está en diálogo pero es un diálogo que a veces se vuelve tenso que a veces se vuelve difícil que a veces se vuelve complejo porque los modos de validación y de creación de esos saberes tienen que ver con otras lógicas que hacen a la experiencia de la lucha de esas organizaciones y de esos movimientos el otro tema que me parecía importante plantear como un eje además de lo de la sobrevivencia que es uno de los ejes de construcción del feminismo popular que era como yo decía en el momento en el que empezamos a organizarnos y que ahora vuelve a ser porque ahora hay que volver a parar la olla hay que resolver los temas de la comida pero nosotros decíamos en ese proceso que estamos hoy que es volver muchas veces a esas experiencias tal vez haya una oportunidad de que esos saberes que construimos colectivamente sean recuperados de otra manera por ejemplo seguramente va a haber nuevas ollas populares de hecho Pépsico tal vez en esa olla popular podamos no tirar alimentos transgénicos tal vez en esa olla popular se pueda recuperar toda la experiencia que el movimiento campesino y sobre todo las mujeres campesinas han hecho en la creación de la experiencia y del concepto de soberania alimentaria experiencias que se construyeron también en la lógica de la vida y de la organización campesina tal vez en esos comedores podamos pensar de otro modo la lucha contra los agrotóxicos y tal vez en esas construcciones podamos avanzar mucho más que lo que lo hicimos una década atrás en la lucha contra la violencia en nuestras organizaciones y en nuestros movimientos un tema que muchas veces cuando nosotros empezamos a hablar en el puente nos decían bueno eso viene después porque el compañero que va adelante y entonces parece ser como una terrible cosa nombrar que ese que va adelante es un violento por ejemplo yo creo que uno de los ejes que hemos logrado poner junto a la lucha más sistemática contra todas las formas de violencia todas las formas digo de violencia contra la vida los cuerpos de las mujeres de las disidencias sexuales de las lesbianas de las travestis trans es la posibilidad de pensar esas violencias también en términos de desorganización o sea necesitamos no solo salir para el ni una menos cuando nos matan necesitamos adelantarnos necesitamos políticas que no sea saltar el día que nos asesinaron o el día que nos secuestraron a la piba en el barrio porque tenemos todavía una dinámica de respuesta y lógico hay que responder y tenemos que seguir en las calles pero una de las cuestiones que nos estamos planteando y es necesario trabajar en términos también de estudio de saberes de conocimiento es como están funcionando hoy en los territorios concretamente las redes de trata de prostitución de narco de tráfico de órganos es decir las redes del crimen organizado que son las que están en relación con el Estado con la policía con las fuerzas represivas con los paramilitares son las que están por un lado en los territorios avanzando en esta lógica de femicidios de agresión contra nuestras vidas y contra nuestros cuerpos y donde muchas veces son temas de los que no se habla y se habla poco incluso en los lugares de estudio porque son temas peligrosos y eso lo sabemos o sea porque pensar cómo es la dinámica de una red de trata y de una red de narco te puede costar la vida y si no que hablemos de los periodistas y las periodistas de México que han intentado hacer esas denuncias pero eso también tenemos que saber cómo hacer la denuncia desde dónde la hacemos de qué manera y cómo es el funcionamiento de esas redes en conjunto dentro de la lógica del capitalismo global qué peso qué materialidad porque si no estamos discutiendo cosas sobre la prostitución sobre pero qué materialidad cuál es la materialidad del capitalismo en el funcionamiento de estas redes que son las que por un lado nos matan y nos asesinan pero además las que permiten mover las grandes ganancias del capitalismo agrego las redes de tráfico de armas etc. son temas que necesitamos trabajar me quedan tres minutos entonces nada más que quiero decir el último punto trabajamos en una dinámica de pensar la relación entre nuestros cuerpos acá me olvidé del otro era para estar más tranquila la relación entre el territorio cuerpo y el territorio tierra algo que nos ha llegado y que nos han aportado mucho las corporeras del feminismo comunitario y en particular yo valoro mucho los aportes que nos ha hecho el feminismo comunitario de Guatemala por supuesto también de Bolivia pero pero quería terminar con un comentario sobre Guatemala estuve hace poquito ahí fuimos a abrazar a las mamás de las líneas que fueron incineradas el 8 de marzo y fuimos con las compañías del feminismo comunitario de Guatemala a juntarnos con ellas fuimos con la cortina de la plaza de mayo que fue desde la plaza de mayo hasta la plaza de las líneas del 8 de marzo como se renombró la plaza que estaba hoy frente a la plaza del gobierno de Guatemala y estando ahí por un lado bueno volvíamos a plantearnos estos desafíos ¿no? porque cuando estás ahí te das cuenta que bueno porque uno puede hablar y teorizar y por ejemplo Rita Cerato nos ayudó mucho a pensar lo que es la pedagogía de la crueldad y cuando decís 43 niñas incineradas era 56 43 murieron otras están bueno si eso no es crueldad y pedagogía de la crueldad no sé qué ahí tenés un claro ejemplo pero cuando hablábamos alrededor del fuego porque las hermanas del feminismo comunitario que hicieron hacen a esta hora están prendiendo un fuego en esa plaza un fuego ceremonial todos los días desde el 8 de marzo todos los días y ahí llegan las mamás de las chicas y ahí llegan otras compañeras que de pronto dicen yo no denuncié en su momento porque tenía miedo pero ahora en este fuego lo denuncio ese fuego está en esa plaza que es una plaza construida sobre la base a partir de la conquista es decir ahí había un templo ceremonial antes entonces el fuego recupera también la memoria de ese pueblo que ha sido aplastado a partir de la conquista y en ese fuego nos decía vieron que siempre hay en estas charlas entre compañeras mujeres cuando se ha vivido situaciones tan dramáticas algunas dicen y hay que cuidar a las hijas y claro esa es una cuchillada la mamá que perdió a una hija entonces una de esas mamás en un momento dice sí, sí yo entiendo que hay que cuidarlas yo tengo 12 hijas de hijos todos frutos de violaciones todos mi papá me violó desde los 8 años y después me entregaron en prostitución y todos los hijos son frutos de esas violaciones y entonces nosotras dice tenemos que cuidar a nuestros hijos pero a mí no me cuidó nadie y entonces es como que de pronto nosotros decíamos bueno claro tenemos también que incorporar en nuestra reflexión y fíjense que estoy hablando de algo que duele pero de todas maneras pensando en términos de las teorías que nos pedían ¿qué pasa con la violencia sexual? ¿y qué pasa con la violencia sexual desde la infancia? ¿cómo está naturalizada y legitimada esa violencia sexual? y entonces las compañeras por ejemplo una compañera que estuvo por Argentina y que esperamos que vuelva Lolita Chávez dirigente del pueblo mayaquiché que estaba ahí nos contaba una experiencia con eso así termino que era la siguiente el pueblo mayaquiché está dando una lucha muy importante contra la minería las transnacionales de la minería contra bueno todo lo que es los avances del desarrollo de la modernidad y en medio de eso entonces tenían sus asambleas para discutir si iban a entrar o no las transnacionales de la minería a sus territorios y en paralelo tenían a sus reuniones organizativas como mujeres y entonces hacían la asamblea mixta y la reunión de las mujeres la reunión de las mujeres como bueno como estas pero todas mujeres y entonces de pronto decían así vamos a hacer estadísticas porque el poder hace estadísticas nosotros tenemos que hacer estadísticas también entonces por ejemplo vos ¿cómo son tus relaciones sexuales? entonces bueno ¿en qué lugar quedás? abajo y vos abajo y vos abajo y vos bueno estadística 100% de las mujeres quedamos abajo en las relaciones sexo-afectivas segunda estadística vamos a hacer les gusta quedar siempre abajo del patriarca ¿eh? no permita comunitario ¿no? ahí vamos como luchando entre la teoría y nuestras experiencias les gusta siempre abajo bueno no siempre hace calor cambia el clima y se nos transpira todo encima y está gordo me pesa bueno estadística dice estadística a la gran mayoría por no decir al 100% no nos gusta siempre quedar abajo del patriarca y nos gustaría que el carácter se te va ¿nos gustaría de otro modo? ¿se puede de otro modo? se puede y ahí hay un debate así como vacío entonces vamos a llamar a las feministas para que nos digan si se puede de otro modo llamamos a las feministas de Guatemala de Guate ya están en la selva en la selva del Quiché vamos a llamar a las feministas de la ciudad para que nos digan cómo es las llaman imagínense ustedes recibiré la llamada del pueblo que está luchando contra la minería que las van a matar en cualquier momento ¿qué quieren? y queremos saber de que otro modo se pueda salvar y las compañías bueno no sé ¿qué quieren hacer? les había pensado que me habían alucinado dicen ¿quieren talleres sobre clítoris? lo que quieran lo que consideren que nos ayuda bueno le llevan unos talleres con los espejitos que sepan dónde queda el clítoris para qué sirve eso funciona esos roles conclusión de la asamble de mujeres es estratégico políticamente estratégico el clítoris bueno en medio de ese debate estaban cuando se hace la asamblea mixta para discutir lo de la minería ¿sí? y entonces decide la asamblea mixta de varones y mujeres que van a impedir que entre la transnacional de la minería a su territorio acuerdo de asamblea no entran las transnacionales de la minería un compañero tiene la mala idea de decir bueno pero las mujeres tienen que pelear mejor más fuerte tienen que hablar más fuerte ¿cómo? ya sabía lo que era el clítoris ¿cómo? es que usted se habla todo así entonces una le dice ¿vos querés que yo hable fuerte? sí no me maltrates en la casa ¿querés que hable fuerte? no me saques la fuerza en la cama ¿querés que hable fuerte? no nos saques la fuerza para la lucha en la vida de todos los días y otras 20 salen y vos tampoco vos tampoco síntesis le dicen las compañeras si ustedes quieren luchar contra la minería no nos saquen la fuerza en la casa no nos saquen la fuerza en la cama si lo hacen son cómplices de la minera entonces cuando hablamos de territorio cuerpo de territorio tierra de luchas que se entraman de que es una sola la lucha que estamos llevando estamos hablando de eso de tener la fuerza necesaria ¿para qué? para hacer las revoluciones que nos faltan ¿ok? desde ayer desde ayer de noche estamos así ¿no? como en esta en estas energías compartidas que nos dan además de conocimientos y reflexiones también mucha fuerza entonces bueno ahora voy a Betania Betania Ávila es de recife feminista socióloga a ninguna le habría puesto antes mi título y en realidad no sé por qué me salió eso porque no acostumbró a usar porque este es un espacio son jornadas feministas están acá por ser feministas no por ser nada ni doctorada ni bueno Betania ya nos acompañó en otras jornadas el año pasado y entonces algunos y algunas ya la conocen el año pasado así que te paso el micrófono gracias primero voy a hablar en portuñol voy a hacer un esfuerzo grande para un buen oportuno pero sejan comprensivos y comprensivos porque no es muy fácil también quería decir que es muy bueno estar acá y tener la energía porque Brasil la situación no está nada bueno los dos días que estuve acá solo tengo noticias bárbaras no que antes de venir acá esté ya bueno pero en dos días conseguimos definitivamente destruir los derechos laborales alteraron los marcos de la fundiarios que significa invasión de tierra conflicto vinda la tierra a los extranjeros todo condenaron Lula y dejaron suerte todos los condenados de la derecha entonces todas las veces que entro por internet es una noticia peor entonces no que no estaba trágico es una tragedia cotidiana pero hay momentos que la tragedia ganha sus puntos máximos entonces los últimos dos días estoy un poco desolada pero después de mi compañera y estar aquí con ustedes me reenergizar te comportamos te abrazamos bueno yo también voy a hablar de feminismo materialista pero yo no soy una yo no me autodefino una feminista materialista o cualquier cosa yo soy feminista pero yo voy a hablar de un feminismo que me inspira es que hay un grupo de teóricas feministas francesas que se autodefine de un feminismo materialista que para mi es una gran inspiración pero no estoy acá y literal hablando de sus teorías pero también me inspiro pero me inspiro también en una práctica política yo trabajo en un instituto feminista una organización feminista que trabaja también con educación popular feminista con pesquisa con ación política y todo en función de una ación política de un proyecto político entonces es en esta práxis que también pienso que para mí está ancorada en una perspectiva materialista es la que me da las bases para una leitura como una pesquisadora como una leitura de la realidad social pero también que para dar apoyo a una perspectiva política teórica emancipatoria transformadora de ruptura de confronto entonces entonces de punto de vista analítico y de punto de vista político que no están separados es para mí una base muy importante la perspectiva feminista materialista y una de las cosas importantes para mí en esta perspectiva es la desnaturalización de las relaciones sociales la desnaturalización de la idea de mujer o hombre y de algo como fixo en los individuos entonces una perspectiva histórica estamos en un mundo en relaciones de poder en relaciones de tensión que son relaciones de exploração de dominación y me me mucho el concepto de apropriação que es de una de las francesas porque el sistema no solamente explora en los casos incluso de las mujeres más fortemente pero también se apropria y después voy a hablar de eso entonces es una perspectiva teórica que se basea en las relaciones sociales en los conceptos de estructura también y sujetos y las relaciones sociales justamente como algo que está entre los sujetos y las estructuras en ese sentido las estructuras no son algo fijo lo que determina no es determinante en el sentido de que no cambia entonces también para mí que explica las tensiones que forman el campo social que son cotidianas y históricas entonces la idea de contradicción la idea de antagonismo la idea de conflicto para mí que son ideas absolutamente para la leitura y para la política porque tenemos confrontos sí tenemos antagonismo hay adversarios enemigos muy concretos del otro lado no estamos solitas entonces si vamos a hacer los procesos de transformación por la vía de reforma como reforma revolución es una otra discusión que no vamos a poder hacer ahora pero queremos transformar no queremos transformar no queremos adaptar bueno entonces esa desnaturalización del social es la cuestión de la perspectiva histórica contradictoria y la historia como un proceso dialéctico no es una línea que crece o que cae es una dialética no es algo de superación de vuelta de es una es un proceso de conflicto es un debil que se hace con conflicturas y confrontos y de mi punto de vista teórico feminista el capitalismo el patriarcado y el racismo entonces inteiramente son coextensivos consubstanciarios yo no trabajo con la idea de interseccionalidad pero va en el mismo sentido en el sentido de que uno constró el otro y que las relaciones sociales también en este sistema que está construido sustancialmente como patriarcado racismo y capitalismo las relaciones sociales que movimentan el mundo concreto en que vivimos también son consubstanciarios y eso es una idea de una teoria de Daniel Kergoat que también es una materialista feminista materialista y que al mismo tiempo las relaciones sociales forman cada un su campo autónomo pero una se constrói a la otra porque las relaciones sociales de raza son construídas y actúan consubstancialmente a las relaciones de clase y a las relaciones de género porque trabajan género relaciones sociales de sexo como relaciones sociales no como un hecho simplemente cultural pero como relación de conflicto y de antagonismo entonces estas 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 relaciones están son históricas y también la idea de relación social nos da nos trae la idea de proceso que las cosas cambian y que las relaciones se alteran pero no hay todavía no hay alcanzado superar las relaciones de exploração y apropriação y dominación que constituyen esas relações en nuestro tiempo histórico otra cosa para mí muy importante también es que a partir de este campo teórico la cuestión de lo trabajo y en especial la división sexual de trabajo y la cuestión de la reproducción y la sexualidad me da la posibilidad y nos da la posibilidad porque yo hago parte del colectivo de trabajar de una manera también más implicada la 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 cuestión del cuerpo y de la apropiación del cuerpo de las mujeres que se hace por control de la sexualidad por el control de la reproducción y por la exploración y control del trabajo voy a hablar un poco más de eso después entonces y para mí también el patriarcado capitalismo y el racismo que se constituye históricamente debe incluso ser pensado a partir de los contextos sociales concretos y cuando hablo contexto no estoy hablando solamente de un local de un territorio pero contexto entiendo que contexto es un espacio tiempo construido históricamente que se estructura y que es formado de relaciones sociales que se expresan en las prácticas sociales de lo cotidiano entonces para mí también otro conceito muy importante es el conceito de cotidiano y que también siento que en esta perspectiva puedo trabajar de una manera no como algo meramente como un día a día desprovido de historicidad el cotidiano es histórico no nos damos cuenta que lo cotidiano es histórico porque nos parece una repetición pero lo cotidiano tal como vivimos es fruto de un proceso histórico de relaciones sociales dependiendo de las relaciones sociales tú vives lo cotidiano de una manera o de otra entonces lo cotidiano las prácticas sociales se expresan concretamente porque relaciones sociales es un conceito abstrato pero las prácticas sociales lo cotidiano esas relaciones sociales de poder de exploración de apropria se tornam concretas en la vida de las personas y en la vida de las mujeres está marcada por eso por una división sexual de trabajo por por un por un control de sexualidad y por un control de la reproducción y yo pienso que al final cuando hablaba Claudia para mí da una dimensión muy fuerte de estas dimensiones de la perspectiva materialista cuando ahora nos contó sobre esa última cuestión de los procesos de la lucha contra las minerías y lo que pasó yo pienso también que apoyada también en que guá que las primero se construyen históricamente las relaciones sociales después se crean las marcas y eso también Quijano nos da una excelente una excelente análisis teórica y crítica por ejemplo sobre toda la construcción de la idea de raza a partir de la colonización ¿no? ¿Qué quiero decir? Primero se construye las relaciones sociales porque primero tú haces por ejemplo voy a hablar de Brasil ¿o qué es la formación social brasileña? es una formación de colonización capitalista patriarcal y racista entonces escraviza un pueblo escraviza un pueblo trae un pueblo de otro continente escraviza este pueblo escraviza tenta escravizar un pueblo autóctono de la originario pero hay sobre todo pelo genocidio pela extinción escraviza y escraviza hombres y mujeres diferentes entonces construye toda una y lo trabajo es central para eso porque la fuerza de trabajo es la mola mestra de lo que se llama desarrollo capitalista y continúa siendo apesar de que el trabajo no se hace no hay empleo con derecho esa es otra cosa pero trabajo hay mucho y lo que era entonces primero construye relaciones de exploración de clase de sexo y de raza y después hace los marcadores que son los marcadores definen que una raza es eso y que la otra y definen los propios conceitos de raza y crean las hierarquías de raza cuál es la superior y cuál es la inferior entonces lo mismo con los sexos que es un poco anterior porque el capitalismo se reestructura en todas las partes se reestructurando a partir de la reestructura del patriarcado en cada contexto entonces por eso que digo que primero escraviza primero domina primero instaura los procesos de exploración vía trabajo después está siempre naturalizando porque naturalizaba en este momento como primitivo naturaliza a través de una orden divina y ahora naturaliza a través de la ciencia de que está comprovado el tamaño del cerebro que está comprovado la aptidão para eso que está aprovado la aptidão para aquello que el pueblo que tiene la piel así está más apto para entonces continúa naturalizando y ahora a través de la ciencia entonces esta naturalización no es que está hace mil años hace milenios pero ahora también se naturaliza y la ciencia tiene sido la ciencia vamos a decir hegemónica tiene sido no solo la ciencia dura mas la ciencia también la ciencia incluso que viene del norte pero que hace como se dice que son empleadas acá también como dogmas entonces para mí para terminar con relaciones sociales es que da la idea de antagonismo entre los entre los grupos entre las clases entre las categorías incluso hay muchas feministas materialistas que trabajan con con la idea del grupo de mujeres como clase yo trabajo como una categoría social o por causa para mí de que el concepto de clase ya está muy bien ubicado para una determinada análisis para una determinada teoria la otra cosa quería también hablar acá de safiótica que era una feminista una teórica brasileña que se fue y que dice también que el proceso de domina un proceso de explora sólo puede se establecer a través de una relación social eso es importante porque eso también es una crítica a una idea por ejemplo de una emancipación individual porque si la dominación y la explora se da en una relación social nosotros individualmente claro que podemos cambiar un poco la vida eso y aquello pero yo puedo cambiar en la casa mi relación con mi compañero o mi compañera pero nada va a garantizar que en la calle yo sea vista como una mujer liberada autónoma no es así entonces si pensamos así también vamos pensar que la transformación se da a través de la lucha coletiva y para mí eso en el feminismo es absolutamente fundamental porque no acredito en un feminismo de entidades mujeres únicas evidentemente que tienen las líderes las personas que están más acá más allá pero no tenemos como enfrentar este mundo sino en lo coletivo ni enfrentar como proceso de transformación para afuera como proceso de transformación para dentro también porque el proceso subjetivo también es muy difícil como un proceso de transformación y otra cosa también es porque tenemos que pensar que lo que parece muy fragmentado en este sistema es solamente una apariencia porque el sistema funciona muy bien coordenado la fragmentación es apenas una apariencia es apenas una forma de en esta etapa histórica tener manera inclusive de desestructurar los procesos colectivos entonces se fragmenta se fragmentan los procesos de trabajo se fragmenta la teoría es para explicar que somos todos fragmentados entonces pero eso tiene una causa muy concreta para eso entonces necesitamos también de conceptos de teoría que al mismo tiempo podamos ver las no quedamos en una cosa en general podemos comprender las diversas dimensiones pero que tenemos que comprender también en mi visión como estas diversas dimensiones se articulan que no son fragmentos no estamos solitas en el mundo hay relaciones que mueven esta realidad social por ejemplo el impacto de la mundialización neoliberal sobre las mujeres está vinculado a relaciones de sexo de clase de clase y de raça y son constitutivas de este proceso aquello que en general es tomado separadamente como impactos por ejemplo la precarización del trabajo de las mujeres la sobrecarga con trabajo produtivo los fluxos migratorios que constituyen verdaderas rotas contemporáneas de sofrimiento y de exploración norte y sul son en verdad expresiones concretas de este proceso producido por la imbricación de estas relaciones sociales en un contexto de reorganización de la escala global en esta perspectiva los efectos sobre las mujeres no pueden ser simplemente cuando analizamos adicionados porque la gente dice que el capitalismo neoliberalismo es las consecuencias sobre las mujeres no las relaciones sociales de sexo la relación sociales están centrales a este proceso no es una adición porque la cosa funciona articuladamente por eso es tan importante también las relaciones entre las prácticas de resistencia locales y mundiais como expresión de este antagonismo con este capitalismo neoliberal patriarcal y racista una otra cosa importante para mí también es que el concepto de relación social permite ultrapassar como dice la idea separada de objetividad y subjetividad que ya hablé ahora voy a pular todo para terminar porque las estructuras son objetivas y subjetivas también entonces en las relaciones sociales estamos podemos ser en contra y tener una consciencia crítica pero también estamos adentro y también somos pressionados por la ideología y por cosas concretas y materiales en nuestra vida bueno entonces para terminar voy para la última voy para la última seguido un poco la línea de las compañeras yo también considero que la experiencia social y histórica de América Latina requer una elaboración propia y situada a partir de los sujetos de la región en el sentido de que tenemos un aporte que viene de longe y que precisan siempre ser revisitados y pensados concretamente a cada contexto y pienso también que el pensamiento cuanto más crítico y plural más objetividad tenemos y más conocimiento tenemos para sustentar nuestras perspectivas de lucha yo pienso que es una cosa que hablamos del neoliberalismo de un punto de vista económico social pero el neoliberalismo también fue un proceso de apagamiento de conceptos incluso en la universidad los conceptos por ejemplo que que tenemos que reestructurar para pensar nuestras cuestiones a partir del sur como dialéctica como antagonismo fueron que es tan importante para comprender la realidad social clase social como si los conceptos estivessem moda entonces 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 eso es una cosa que un apagamiento muy internacional de los conceptos que están basados en la idea de una sociedad en conflito y no en una sociedad en equilibrio y desequilibrio porque vivemos en una sociedad de conflito de antagonismo entonces entonces yo pienso que pensando lo que Karina nos trae y Claudia y pensando eso de que tenemos que recuperar y reestructurar algunos conceptos y recuperar y inventar al mismo tiempo tenemos que recuperar conceptos que fueron muy apagados con esta onda neoliberal pero necesitamos inventar como estamos inventando otro concepto que dé cuenta de la nuestra realidad donde estamos situadas entonces para mí es eso yo tengo un fuerte acento en la cuestión del trabajo de las mujeres trabajo mucho con la división sexual del trabajo y el trabajo doméstico y en ese sentido trabajo mucho con la cuestión del cotidiano y del tiempo porque uno de los de los factores lo central en la exploración y la apropiación una de las cuestiones centrales es el tiempo incluso porque en ese sistema parece que el tiempo por ejemplo el tiempo de trabajo es separado de los tiempos de la existencia y es eso que este sistema patriarcal racista y capitalista no solo en esta etapa no solamente gasta los cuerpos porque ahora con la desestructuración de derechos la forma de exploración no es para el exército industrial de reserva ni para reposición de fuerzas de trabajo se gastan literalmente los cuerpos como la situación de la clase operaria de Engels cuando las mujeres parían en las máquinas de test y morrían entonces es una cosa de una exploración del cuerpo y de un tiempo y de una apropiación de tiempo que el tiempo de la existencia está todo para la sobrevivencia como usted dice sobrevivencia en portugués entonces para mí la cuestión del tiempo también es una cuestión fundamental de la perspectiva materialista porque es una cuestión que explica muy bien los procesos de exploración y de apropiación de la existencia de los humanos en general y de las mujeres con el trabajo productivo y reproductivo es una forma de apropiación todavía más profunda que yo no trabajo con la idea de dupla jornada yo trabajo con la idea de una jornada intensiva extensiva y intermitente para las mujeres porque tú no terminas una jornada y empieza otra el día de jornada de trabajo es una jornada entera de trabajo que empieza con el trabajo doméstico va por remunerado volta por doméstico va por remunerado entonces que conforme al final una jornada extensiva intensiva e intermitente porque pasa de una dimensión para otra entonces para mí es eso y fue muy bueno estar acá con ustedes y espero volver el próximo año gracias bueno como Karina se va en unos minutos entonces en realidad a no ser que haya alguien que tenga una pregunta así sustancial para ella si no le daría la palabra para que ella haga un comentario sobre y después nosotros así después si abrimos para que haga comentarios y lo vamos a hacer ahora realmente fue una mesa maravillosa impresionante las compañeras dijeron cosas sumamente importantes y que coincido absolutamente con que es el feminismo que está en las calles el que está parando el que está resistiendo a esta ofensiva neoliberal que es muy distinta a los 90 que se muestra con un nuevo tipo ya no hay más velos para correr como diría el marxismo sino que todo se hace explícito y en esta apertura de tantos frentes juntos los cuerpos tienen que estar en múltiples lugares a la vez resistiendo y esto también habilita pensar justamente el tema de la mesa que hace la teoría con esto y hasta qué punto como decían las feministas chicanas la teoría se vuelve un lugar de empoderamiento un lugar de liberación no va a ser que nos liberemos en términos teóricos y eso es un hecho pero cuánto puede colaborar entonces una teoría que no sea una teoría que objetivice a las personas que se vuelva una teoría sino todo lo contrario algo que nosotros estamos llamando como posibilidades de pensar metodologías de conocimiento no extractivistas es decir cómo podemos producir otro tipo de conocimientos con otras herramientas para las cuales tenemos que inventar nuevos lenguajes es decir nuestros lenguajes están colonizados nuestras lenguas han sido colonizadas y lo que nos proponía la gran feminista chicana Gloria Enzaldúa era la propuesta de las deslenguadas es decir cómo producir una nueva lengua una nueva gramática feminista que interpele fuertemente por supuesto los estancamientos de aquellos feminismos que se resisten dentro de la academia fundamentalmente sí porque conservan su lugar de poder porque en la torre de marfil todo se ve de otro modo y porque no dejan permear a las universidades con otros saberes es decir cómo producimos esos saberes dentro también de la maquinaria que son las universidades dentro de las maquinarias productoras de conocimiento ¿no? y ese es uno de los caminos que nosotros estamos iniciando cuando llamamos también las epistemologías del sur es decir cómo vamos a hacerlo qué camino vamos a hacer eso es incierto es un camino paso a paso es escuchar a las mujeres es romper los procesos de silenciamiento siempre cuando hablaba Claudia yo me acordaba del fallo histórico en Guatemala ¿qué aprendizaje nos dejan esas mujeres que callaron durante 40 años frente a la dictadura de Ríos Montt y se volvieron ¿no? frente a esa dictadura y mostraron la fuerza que ellas tienen ¿no? los saberes que son cómo han podido traducir las herramientas del amo pero no con las herramientas del amo como dice Odrilor cómo derrumbamos la casa del amo sin las herramientas del amo para eso hay que crear esas herramientas y tenemos que pensar en cómo lo vamos a hacer creo que hay muchos aprendizajes y eso es lo que nos vale la experiencia es decir la teoría no se produce en sí sola sirve la experiencia y justamente son los feminismos populares comunitarios negros indígenas islámicos ¿no? todos esos feminismos los que producen esa experiencia y de esa experiencia sale el saber ¿no? y lo que tenemos que siempre también pensar es cuánta podemos hacer esa revolución dentro de la revolución es decir cómo somos las mujeres las que estamos revolucionando el mundo hoy eso es un dato de esta realidad ¿no? somos las mujeres las que nos paramos frente a los procesos capitalistas frente a las mineras ¿no? somos las mujeres las que estamos caminando en esa línea y no tenemos miedo porque el miedo sabemos donde nos lleva dentro de las dictaduras el jueves próximo 20 de julio estamos haciendo una gran jornada en la EXESMA justamente donde vamos a pensar cuánto de los feminicidios de hoy tienen que ver con los procesos de la violencia de los 70 ¿por qué las mujeres que han sido torturadas durante los años 70 y han callado? porque además como dice Olga Grau aquella gran feminista chilena siempre la tortura es en el lugar de lo erógeno lo erógeno es el centro de la vida y ahí es donde se ataca y estas guerras difusas vuelven a ser en el centro de los eros en el centro de la vida por eso para ello apelamos a una política de lo que la gran Obrilor que es una de las feministas más maravillosas que ha dado el movimiento feminista dice la política del erótico estamos con la vida estamos con el eros frente al canato frente a la necropolítica vamos a resistir y vamos a producir seguramente otros mundos muchísimas gracias 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 bueno no Camila tiene que salir ya así que ahora sí comentarios preguntas ya 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 Sofía se está esperando a Sofía tiene ya que sale tu barco bueno adelante querés querés que pase el micrófono para que o te pones acá adelante para que no ya no 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 la verdad quería hacer un comentario que pienso que algo muy importante que te han pasado con las mujeres de Latinoamérica en especial en especial algún tiempo en Brasil que es para mí una otra forma de violación porque una vez he escuchado que el movimiento feminista te con una dívida con las niñas porque las niñas sufren mucha violación sexual y no conseguimos alcanzar todo y hacer un trabajo más focado en eso y ha dicho eso que la violación sexual y que ocurre con las niñas en Brasil no sé si acá hay una legislación de alienación parental por eso ha sido un gran problema si hay en Brasil que desde que ha surgido ha trazido porque fue una legislación así como la guardia compartida la guardia compartida ha sido algo nadie ha discutido con las mujeres ha sido algo de arriba para abajo una legislación que ha sido criada para los hombres para que puedan tener más poder si puede tener que algunas mujeres han sido alienadoras en el sentido de no dejar que el padre ve o hijo con una forma eso hay pero es eso perto del problema de la dimensión que el problema está tomando y en casos de suspeita de abuso sexual de violación sexual ha revertido contra las mujeres y todos los laudos de psicólogos que tenemos visto todos no pero muchos que ha surgido como un problema para nosotras el trabajo todo es hecho encima de la mujer si la mujer es desequilibrada si la mujer tiene un problema o no y no para el hombre el hombre que está siendo acusado de violación sexual entonces es porque es importante traer ese problema porque en Brasil nosotros feministas no estábamos debruzados sobre eso es algo muy reciente que empezamos a verificar pero hay mujeres todas procuradas en Brasil en Brasil creo que no hay especialistas en esa área porque yo mal empecé a entender un poco el asunto y mujeres de todo Brasil también me llamaron para hacer alguna consultoría o algo en los procesos entonces es un problema muy grave y que afecta las niñas especialmente también los niños pero mucho más las niñas entonces sería para nos preocuparnos con esto aprovechar aquí que tienen mujeres de Latinoamérica de Uruguay toda Argentina que ha visto para que podamos entonces también pensar en ese problema de una forma más cohesa en el último seminario en Brasil Susana Quiarote ha hablado porque en Argentina hay buenas experiencias de corte de la legislación está bien gracias gracias yo quiero poner un problema pero alguien más puede poner otros no quiero poner en esta reflexión que se hizo en esta mesa de alguna manera las diferentes cada una por lo menos de las que somos y llevamos en esto muchísimos años hemos ido transitando momentos diferentes que tienen que ver con nuestras condiciones no sé yo por lo menos empecé con un feminismo sin teoría con un feminismo contra el autoritarismo de la dictadura ese fue mi feminismo y el de muchas que estábamos en contra de la dictadura y no teníamos otras dimensiones fueron surgiendo y por eso me pareció muy interesante esta narración de Claudia de cómo en la lucha te van surgiendo va surgiendo la sexualidad la subjetividad el cotidiano las cosas los conceptos que tanto Claudia como Betania planteaban pero mi pregunta es para ustedes dos que están hoy en la mesa cómo es que rompemos realmente rompemos capaz que no es la palabra cómo es que hacemos posible los diálogos entre diferentes corrientes que aparecen en distintos momentos porque la individuación de la sociedad nos afecta también a los movimientos no es algo que pasa afuera nos pasa adentro nos pasa entre nosotras nos pasa en los movimientos sociales que hay como una necesidad de tener mi casa propia que se define con estas fronteras y en las cuales tú no entras porque no sos de mi de mi chacra y a mí realmente me preocupa nosotras bueno hemos puesto al encuentro feminista de este año que tenemos que hacer en Uruguay diversas pero no dispersas justamente porque estas dimensiones del capitalismo del patriarcado de la heteronormatividad del racismo nos afectan a todas y a todos en dimensiones terribles y creo que ayer Yayo nos dejó movilizadas con esas urgencias entonces ¿cómo hacemos para estar para encontrarnos para estar para estar juntos y juntas en este y me parece que esa es una reflexión que por lo menos a mí me quita el sueño podría decir no sé si alguien más quiere quiere poner algunas para los comentarios de ella yo digo algo por ti que dijiste voy después para ampliar con otra persona me parece que parate así te escuchan porque como están para atrás vos estás justo adelante ¿qué vas a hacer? o si no agarrás micrófono no agrego algo que venía pensando con la señora que vos decís la señora anterior entre muchos otros espacios y en ese proceso de individuación me parece muy importante la formación de las psicólogas y en un análisis mismo esta instancia porque es un espacio muy propicio cuando la persona se puede preguntar respecto a aquellas cuestiones de dominación bien a nivel micro es un espacio muy propicio para trabajarla porque hay mucha recepción por parte de esa persona a medida que le interese que lo haya registrado y que se haya dado cuenta también hay que tener mucho cuidado cuando el aparato conceptual en este caso la psicología genera y permite generar estas estrategias ¿no? la juntura de discursos jurídicos con el discurso psi que se nos vuelven en contra como esas hay varias digamos ¿no? pero sí el rescatar por ahí que pocas veces lo he escuchado del espacio bien micro de lo psi cuando uno puede trabajar con alguien digo porque es como un gran agujero negro una formación de los psicólogos ¿no? de los psicólogos de la psicóloga este como otros hay varios agujeros negros pero es muy muy interesante ese espacio cuando una mujer luego de años y años de soportar determinadas cuestiones las puede abrir entonces es muy relevante en la formación como de muchas otras carreras ¿no? pero digo para pensar porque ahí se ve mucho lo social lo subjetivo lo individual cómo es ese cuerpo lo que se soporta lo que se a ver lo que se ha hablado en relación a uno y uno puede poner a cuestionar a la edad que fuere ¿no? ¿alguien más quiere hacer un comentario? esas dificultades que la ve ella desde su formación sucede en toda la formación que tenemos en nuestro país no hay nada que sea trabajado por una ni por el género y mucho menos por una ideología ¿no? ahí estamos en el oro digamos lo que sea pasamos entonces a a los ¿por qué? a los comentarios yo todos los problemas que usted está mencionando acá en Montevideo y a través de este material y a través o sea teniendo la herramienta de la facultad de ciencia por ejemplo donde se están formando sociólogos psicólogos capaz que lo ven como un problema yo vengo del interior en el interior profundo el problema es enorme el problema de violencia de violaciones y lo miran de costado incluso desde los mismos organismos del Estado tratan de poder cavarlo o de hacerse los distraídos o de vernos a las que denunciamos como somos una loca que andamos buscando pleito y si vamos al interior más profundo porque yo pertenezco a los negros traibeto capital dirijo hacia los puertos del interior existen mujeres que están sufriendo hoy por hoy violencia y ni siquiera saben que están sufriendo violencia trabajan de sol a sol para que sus maridos tengan derecho a trabajar en la estancia de los patrones por ejemplo y digo o sea sufren violencia desde sus núcleos familiares más próximos desde no solo el esposo sino los hijos y también desde las patronales digo y esto no es psicología esto es lógica es lo que está pasando yo no entiendo desde qué forma podemos hacer para que desde el gobierno desde las organizaciones sociales empiecen a dar una mirada hacia el interior hacia la realidad que estamos sufriendo las mujeres hoy por hoy existen en mi pueblo cantos existen feminicidios tres feminicidios existen que no son reconocidos que si se habla se busca a ver por qué se hicieron y no la realidad de que fueron mujeres muertas por el hecho de ser mujeres muchas gracias gracias María bueno hay demasiados temas para un ratito yo pensaba cuando comentaba Karina la actividad que se va a hacer en la ESMA te digo la ESMA no la ESMA todavía la ESMA porque todavía hay procesos que están en curso sonidos pero hace unos años hicimos un taller donde hablamos de feminismo y dictadura y eran las que participamos éramos compañeras que veníamos de la experiencia que habíamos pasado por la experiencia de la dictadura y que nos hacíamos algunas preguntas sobre qué nos había pasado una de las preguntas que nos hacíamos era cuando ya empezaron a salir los primeros fallos que establecían que la violencia sexual en los campos de concentración era crimen de lesa humanidad cosa que era súper importante y que lo celebrábamos pero nos preguntábamos como mirá que las feministas somos así que no nos alcanza nada entonces ¿por qué tardamos tanto en denunciarlo? esa fue la pregunta claro que hay algunas compañías que lo denunciaron desde el comienzo pero en general tardamos mucho casi 30 años y partimos que no era un tema de miedo porque las compañías que hicieron testigos que fueron como testigos en los juicios denunciaron todo se denunció la tortura el asesinato el robo de niños y niñas todo no era que tenía las testigos tenían miedo de denunciar tendríamos además miedo digamos pero no era el miedo porque se denunciaron un montón de otras cosas ¿por qué no se denunciaba la violencia sexual? y eso fue como un eje del taller que hicimos y empezamos a notar las respuestas fue doloroso nos costó un montón y ahí voy un poco también a que fue muy colectivo eso es lo que nos permitió hacerlo porque a veces el problema de tratar de resolverlo solo en términos de un diálogo individual es muy complejo porque se juegan muchas cosas en lo individual personal entonces claro de pronto no era que yo o que ella o que la otra no lo había hecho la mayoría no lo habíamos dicho eso cambia un poco la manera de entrarle al problema entonces cuando decíamos bueno es así ¿por qué fue? entonces anotamos yo les cuento no toda la porque no me acuerdo si queda ya pasar unos áreas pero por ejemplo decían no lo denunciamos porque los abogados nos recomendaron no hacerlo era una de las respuestas los abogados compañeros no las abogadas y por qué era como que empezamos de nuevo a revivir y a re-defensar todo ¿no? y por qué nos dijeron que no lo digamos y porque no había posibilidad de demostrarlo materialmente ¿sí? pasaba el tiempo no se podía probar lo habrán oído alguna vez no se podía probar salvo que hubiera un hijo de esa violación que significa otra cosa ¿no? ya es otra vuelta roca esa situación otra respuesta era no lo hice no lo hicimos porque teníamos miedo de dañar a nuestra familia no queríamos lastimar a nuestros compañeros si había hubo padres madres hijos hijas como que nuestro cuerpo es tan poderoso que nos podemos aguantar todo y callarlo para no lastimar y no molestar a otros con la sospecha de que por ahí no pasó algo así otra respuesta era no lo hice porque tenía miedo de que se creyeran que quise sacar una ventaja con eso ¿no? como si una mujer en una situación de secuestro o de prisión estaba sacando unas terribles ventajas ¿no? bueno y así seguía la lista una lista larga y como les digo fue muy difícil fue muy doloroso pero cuando terminamos de hacer la lista y la miramos tomando un poquito de distancia dijimos ¿no son esas las mismas respuestas que da cualquier piba o cualquier mujer para no denunciar que sufrió violencia sexual? no es la misma que no que no nos van a creer porque no hay pruebas que la que van a creer que bueno que tenía la ropa así porque estaba buscando alguna cosa provocando que no lo hice porque son las mismas respuestas entonces si nosotras ahí no nos fuimos si nosotras las compañeras del feminismo ancestral las que habían pasado por un montón de situaciones las que habían sido dirigentes sindicales habían sido luchadoras campesinas guerrilleras y no lo hicimos por todos esos miedos y le pedimos a la piba que lo haga no, vos tenés que ir y denunciar dale fuerza andá, andá y denunciá o sea nos cayeron como 15 fichas de golpe no, más porque ¿qué estamos pidiendo cuando pedimos que se haga la denuncia? porque además la otra cosa que también hablábamos no solo en ese tallar sino en otro que violencia e incluso violencia sexual hemos sufrido prácticamente todas las mujeres en algún momento de nuestra vida o todas no me voy a decir que prácticamente todas de alguna manera hemos sufrido la falta de respeto de nuestra sexualidad de nuestros deseos de nuestro cuerpo etc e incluso violencias de otro tipo entonces si es así ¿por qué tanto silencio? ¿y desde cuándo el silencio? y ahí sí que nos fuimos para atrás y nos fuimos a la llegada de los conquistadores y nos fuimos a esos momentos en que la conquista se establecía matando a los pueblos pero violando a las mujeres era parte de la lógica de la conquista y sigue siendo parte de las lógicas de la guerra y de la conquista y de las invasiones la violencia sexual sobre los cuerpos de las mujeres y el silencio como respuesta que tiene que ver con la impunidad entonces claro que nosotras volviendo a nuestro tallercito ya era decíamos claro pero bueno es que no es que yo tuve miedo tal es que tenemos cinco siglos de miedo sobre las espaldas por lo menos porque también hubo violencias en las comunidades previamente y ese centro de debate también pero hay por lo menos cinco siglos de violencia sexual donde los cuerpos de las mujeres son invadidos maltratados violentados atravesados de muchos momentos entonces claro que lo que decía la compañera sobre el sobre la violencia sexual por ejemplo y sobre cómo trabajar esos temas es muy complejo porque no estamos hablando solo de nosotras de mí lo que yo viví yo lo viví con esta memoria con esta memoria que hay en este continente por eso a nosotras nos gustó tanto y nos entusiasmamos tanto algunas de nosotras cuando sale una menos porque lo leemos en clave de diálogo con el nunca más ¿sí? porque decimos bueno a ver para poder hablar necesitamos gritar muchas es muy difícil hablar una sola es muy difícil romper ese silencio y lo que menos necesitamos es culpabilizarnos porque no pudimos hablar ¿no? porque aparte como somos nosotras y encima no hablamos no el silencio un silencio que tiene siglos de construcción subjetiva y se construye sobre la base de la impunidad porque además viene la otra cosa y para qué lo voy a decir si después el tipo se va a descargar con más violencia por ahí incluso ¿no? ahora en esa lógica también pensábamos pero bueno el adiestramiento de nuestros cuerpos y de nuestro silencio se hace generalmente en la infancia a través del abuso sexual ¿sí? y es una práctica más que común y cuando empezamos a hablar de lo cotidiano de la familia que es otra cuestión que estuvimos como perdiendo a veces a veces la feminista se le camina la crítica a la familia patriarcal ¿no? cuando empezamos a ver cómo funciona en muchos casos en una gran cantidad de casos hay abuso sexual en los niños en las niñas sobre todo las niñas como se decía acá desde pequeñas y el silencio es un pacto que conserva la familia el precio del silencio es el cuerpo de las niñas que está siendo una y otra vez matada entonces desnaturalizar eso es un camino muy complejo muy doloroso pero yo creo que sí que es una deuda no me acuerdo que decía que tenemos de entrarle con más fuerza a la mirada yo lo puse además como título de cómo funciona la violencia sexual desde la infancia y en general en la vida de las mujeres para domesticarnos disciplinarnos porque claro si yo callé en la infancia me acostumbré a callar si yo naturalicé en la infancia que mi cuerpo podía ser usado para el placer del abuelito del tío del primo del padre hasta donde estamos siguiendo una gran parte son los padres no son los padrastros como era nuestra hipótesis nosotros decíamos sí, el padrastro no, muchas veces el padre muchas veces el abuelo muchas veces el primo muchas veces el hermano ¿sí? ahora entonces digo eso nos fuimos acostumbrando entonces romper ese silencio insisto tiene que ser un acto muy colectivo por eso el Ni Una Menos es un momento muy importante la denuncia de lo que nosotros llamamos falsos síndrome de alienación parental porque no es un síndrome real fue una construcción tanto como la construcción de la categoría de raza ¿no? es decir ¿para qué? para volver a victimizar a las mujeres ¿no? o sea entonces viene una niña y se atreve a hablar y a decir que sufrió tal violencia por parte de su papá y la culpable es la mamá que le llenó la cabeza a la niña ¿sí? y tenemos más de un caso donde termina la mamá alejada por los tribunales de la niña y la niña en contacto con el abusador y eso es un sistema fuerte para restablecer ese orden que se rompió cuando se empezó con la denuncia entonces no te animes a denunciar porque por ahí perdés hasta el vínculo con tu hija ¿sí? chiquita entonces digo ahí hay una cantidad de temas que saldría para hablar mucho más pero nos parecía importante por lo menos plantearlo y dos cositas más breves una la compañera Karina decía lo de Ríos Montt y de las mujeres de Guatemala que se animaron a hablar nosotros estuvimos charlando bastante con las compañeras y era bien interesante porque ustedes saben que ellas lograron también que fuera condenado Ríos Montt por crímenes de lesa humanidad por todo lo que cometieron incluida la violencia sexual a comunidades enteras porque ahí pasaban y entraban y arrasaban a la comunidad a mí me llamaba la atención porque cuando estaba mirando el juicio veía que las mujeres iban con la cara el rostro tapado y mi hipótesis era bueno, claro tienen miedo de las represalias y es lógico pero cuando empecé a hablar con ellos y decían no, no es por las represalias del ejército nos tapamos la cara por lo que nos podía pasar al volver a la comunidad porque la mujer violada cambia su estatus en la comunidad entonces esa fue la razón por la cual tomaron esa decisión y entonces también es muy fuerte pensar cómo funcionan nuestros colectivos nuestras comunidades pero también una cosa interesante porque como al tipito de que se lo condenó Ríos Montt después se levantó la condena primero que fue un bajón entonces no, no entonces ahí volvimos a hablar y les preguntaba ¿cómo están? las compañías bueno son de Guatemala el pueblo maya es sabio y dijeron estamos muy bien yo sé ¿qué les pasa? entonces digo ¿por qué tan bien? bueno porque ahora nosotras logramos decir lo que queríamos dijimos que el tipo es un genocida por primera vez decían así como las indias no estábamos en el lugar de las acusadas éramos una bola de mujeres acusando diciendo él fue eso no los quita nadie vamos a seguir luchando los siglos que hagan falta ¿no? porque sí hubo genocidio pero a mí me pareció muy interesante digo esa experiencia para pensar cómo son de complejos esos procesos ¿no? y nada si hay una sola cosa que puedo aportar en cuanto al que hacer además de todo lo que ya se dijo que dijeron para las cosas pedagogía feminista educación popular feminista debate colectivo la pedagogía como parte de la organización feminista e insisto porque hablar poner en común socializar y organizar es una exigencia que bueno yo comparto mucho lo que decía Betania no se puede hacer sosteniendo y reproduciendo los mecanismos de individuación y en ese sentido por lo que la financiera Lilian yo no tengo la respuesta Lilian si creo que hay un tema que es importante que pongamos en discusión y creo que lo hizo Betania cuando hablaba es cómo rompemos toda esa fragmentación que nos imponen identificando que esa fragmentación es parte de la política del poder para dividirnos a nosotras y a nosotros es decir identificar eso identificar también la necesidad del diálogo intergeneracional no para que las que tienen más años le digan a las de menos años lo que tienen que hacer ni para que las de menos años le pongan no digo por una cuestión por lo menos una debe haber más que es que no se pierda la memoria la memoria de lucha la memoria de nuestros errores la memoria de nuestros aciertos nosotros ahora hablamos de muchas cosas por ejemplo una cosa que yo lamento que creo que ya casi es muy poco lo que se hace en el feminismo eran los primeros círculos de autoconciencia que nos problematizábamos nosotras que hacíamos con nuestro tiempo con nuestra vida cotidiana con la dificultad para poder sostener lo que decimos en nuestra vida cotidiana y entonces yo hoy digo y yo con quien hablo de mi maternidad porque yo con todo esto que digo y tenemos que hacer las revoluciones y todo pero tengo una piba de 20 años y como hago para decirle no salgas a la calle a la noche porque me da miedo y yo en que voy a educar en el miedo o en la libertad o como educo en la libertad con cuidado como hacemos para que la autodefensa feminista sea algo que camine como parte de las lógicas de creación y de construcción de nuestra de nuestra experiencia para que no nos siga matando por ejemplo pero insisto como hacemos para problematizar nuestras propias formas de vivir de pensar de distribuir nuestros tiempos de organizarnos no para ir a una cosa de individualismo y de cada una lo resuelve solo pero si para hacer conciencia porque yo no puedo estar diciendo y entonces el tiempo es un problema y yo estoy acá y después allá y después allá y no estoy mirando como yo distribuyo los tiempos entonces y cierro con esto hicimos un taller sobre los tiempos y entonces como decíamos con una organización barrial territorial mujeres decíamos bueno hagamos los horarios ustedes lo habrán hecho alguna de todas las horas ¿cuántas son para nosotras? pero decíamos pero no la mentirita de que a mí me encanta cocinar para la familia ¿no? entonces yo todo no la verdad para nosotras bueno en conclusión cuando hacían todo el listado de los horarios no había ni una hora por semana ni una resolución del taller vamos a hacer una hora por semana para nosotras llegamos al taller siguiente ¿y cómo nos fue? ¿qué tal? ¿qué hicieron? no pudimos nosotras tampoco pudimos ¿eh? resolución nos vamos a tener que juntar para tener una hora por semana ¿eh? y entonces hasta para eso hasta para poder hacer efectivo nuestro deseo necesitamos la dimensión colectiva muy bueno Claudio bueno yo voy a hablar un poco seguiendo la línea de acá primero sobre la cuestión de la violencia sexual yo pienso que los dos términos que se coloca que es la memoria que es esa memoria que se queda en nuestros cuerpos tanto tanto una memoria que personalmente cada uno de nosotros tiene vivido pero una memoria que viene de tiempos ancestrales porque esa memoria se pasa tenemos medos muy antiguos tenemos medos nuestro cuerpo de una sociedad tan desigual tan violenta como siempre vivimos entonces esa memoria esa memoria individual que está tan cerceada socialmente de se coletivizar como memoria y que hace parte de los mecanismos de reproducción de esa dominação y de esa apropriación porque tal vez no sé no da para calificar pero la violencia sexual es un acto muy absoluto de apropriación del cuerpo y de la existencia justamente porque deja una memoria corporal un sentimiento y una memoria psíquica y no espíritu muy fuerte y la cuestión del esquecimiento porque esa interdición de hablar constituye un esquecimiento un olvido un olvido social entonces es de facto algo que tenemos que enfrentar con mucha fuerza no solamente una fuerza de confronto para dentro pero un confronto subjetivo también porque todos los cerceamientos y todos los dolores que eso implica y esa relación que tú hiciste también que en cuanto hablaba yo pensaba entre es difícil hablar para las que estuvieron presas hablar de la violencia sexual en la tortura y de que las torturas son violentadas en la familia que también es una especie de tortura entonces es un termo remete al otro siempre hay una cosa que hay un antropólogo brasileño muy famoso en Brasil y en algún país es muy traducido que se llama Gilberto Freire y que es uno de los constructores de una idea de democracia racial que es absolutamente un apagamiento de la violencia y de las relaciones raciales en Brasil pero que sirve también como producto de exportación y la cosa más impresionante tiene un libro que se llama Casa Grande y Senzala no sé si ustedes compreendan los dos termos Casa Grande es la casa de los señores y la Senzala es el espacio donde vivían los escravos y las escravos entonces tiene una teoría que lo que misigenizó los pueblos brasileños fue la atracción de los blancos portugues y tiene una teoría de atracción sexual y la cosa que más impresiona en su libro es que describe una escena de violencia y analiza como una escena de atracción irresistible porque no solamente esconde pero romantiza que para mí es lo más dramático es la romantización de la violencia y es una cosa que es un libro absolutamente matriz en la antropología brasileña entonces para mí es una materialidad de cómo se construyen justamente las de acá también las 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 justificativas de la violencia racista colonial y sexista entonces hay una cosa muy linda que Walter Benjamin dice que sobre el nazismo sobre los campos de concentración pero yo pienso que es muy lindo pensando eso del esquecimiento de la memoria que dice que el esquecimiento es un recalque el olvido es un recalque y cuando olvidamos la historia vuelve siempre en forma de barbarie y justamente ese olvido de la violencia sexual es parte de esta barbarie cotidiana que nos otras las mujeres sufrimos una cosa cuando Lilia dice yo empecé en un feminismo sin teoría yo pienso que es justamente ahí que creamos la teoría porque la teoría feminista viene de la práctica feminista me gusta mucho otro concepto práxis la idea de que es una práctica y una construcción de pensamiento y uno alimenta al otro no hay unos en los otros en la práctica que pensamos lo teórico y a partir de la práctica que el teórico se configura no como algo que está en otro plano pero teórico como una como una concepción una visión de mundo de relaciones entonces es de ahí Lilia que vienen nuestras teorías y por eso que podemos ser tan radicales y tan contra hegemónicas teóricamente también porque no aceptamos las leituras de la realidad que para mí una cosa fundamental también en la práctica y que tenemos que recuperar es los grupos de autoreflexión como parte incluso de una metodología popular feminista y de organización también porque los pequeños colectivos los medios no importan y los grandes movimientos masivos más importantes están dialécticamente construidos uno con el otro vamos mucho más fuerte cuando comprendemos la realidad social y nos comprendemos dentro de ella y el grupo de autoreflexión tiene esta cosa fantástica que es este movimiento entre el yo y el colectivo y esta pasaje del yo para el colectivo que es una pasaje absolutamente estratégica como dice Egoá en la constitución del sujeto cuando se transfere este movimiento y justamente pensamos a partir de nosotros a partir de vemos nosotros vemos a otra y vemos la realidad social entonces evidentemente también nos referenciamos en lo que las otras ya pensaron escribiron hablaron y entonces la otra cosa es sobre yo también tengo una gran aproximación no sé no sé aproximación la palabra pero un gran involucramiento con la noción de feminismo popular también incluso tenemos una compañera de mi organización que es que hay recientemente que yo te dije que he escrito una pesquisa y escribió un libro sobre feminismo popular a partir de nuestra experiencia y yo pienso que justamente la perspectiva materialista esa perspectiva teórica y feminismo popular acá en la región es algo absolutamente es más que compatible es algo que forma una práctica teórico política eso que quiere decir no porque yo pienso que el feminismo popular tiene desde mi punto de vista y oíndo tú hablar también pienso que tiene una perspectiva materialista feminista materialista de los procesos políticos y de los procesos de transformación de leitura de la realidad este seminario esta jornada acá tiene un punto central en la cuestión del eco feminismo también pero que yo oí hasta ahora también hay una perspectiva que no es justamente que se afirma acá que es una perspectiva que está también muy centrada sobre la realidad concreta y sobre una crítica muy fuerte a los procesos de exploración entre las personas pero también los procesos de desaposamiento como se llama despojo es poco que es una estrategia de la etapa capitalista patriarcal y racista entonces yo pienso que en este día tenemos tido muchas conexiones dialécticas entre como se yo digo eso porque yo pienso que es una manera también de construir una confluencia evidentemente que siempre vamos a tener corrientes y por miles razones pero es justamente un confronto de ideas de discordancia y de concordancia yo pienso que necesitamos una práctica mucho más fuerte de los confrontos de las ideas y cuando digo confronto de ideas significa que en nuestras prácticas cotidianas como movimiento tenemos capacidad de elaborar las ideas que tenemos que nos colocar una para las otras como parte de diferentes corrientes incluso para definir nuestras estrategias que es una forma muy concreta de esta junta cuáles son las luchas cuáles son las prioridades cuáles son los confrontos cuáles son los campos de solidariedad y nuestra integración regional por los movimientos no por arriba pero por abajo por abajo no en un sentido hierárquico pero lo que está se moviendo concretamente como organización política en la sociedad entonces yo pienso yo pienso que eso es una es una práctica que puede nos fortalecer y nos crear perspectivas políticas teóricas pero perspectivas también de confluencia en nuestros movimientos y en nuestras luchas porque yo pienso que no tenemos salida nacionales evidentemente tenemos lucha nacionales fortísima pero tenemos tenemos un desafío como se dice un desafío muy grande en cuanto en cuanto Latinoamérica y Caribe porque continuamos no solamente normal desigual pero también somos una región muy estratégica desde el punto de vista de movimientos políticos de resistencia y de capacidad de creación de pensamiento y de ación entonces yo quería para finalizar decir también que también en Brasil como dice Claudia sobre Argentina también en Brasil el movimiento de mujeres es un sujeto muy central de la resistencia fue en los momentos anteriores de la dictadura pero ahora en este momento en esta conjuntura el movimiento de mujeres te ha sido muy central y muy activo en la resistencia contra el golpe de Estado de la resistencia Gracias.